mi gente otra vez aquí otra vez otra vez no lo hemos oído todavía estamos aquí nuevo tema señores algo que está pasando que estamos preocupados real que estamos preocupados señores con lo que está pasando hablamos del tema de sujeto de su cosa de su torre eiffel y que posiblemente viene un olifar que ustedes quieren llegar con eso porque tú lo dices en qué sentido mira y todo el mundo lo critica que malo como se sostiene como que como que yo hablo y vengo y hablo y en una reunión y en una reunión familiar mire yo no veo eso pero vengo a ver para ser calladito a ellos solito porque esto es un poco de silia no hay manera que un tipo óyeme todas las mujeres todas que quieren abrir un olifar factoran 4 6 mil dólares eso es verídico verídico entonces cómo es que mujeres que abren un olifar donde yo abierto 70 canales de youtube y no me sigue nadie abro un olifar un pequeño anuncio un pequeño anuncio un pequeño anuncio a esas chicas que tienen su dinero atado en el olifar que no lo pueden retirar háblense con nosotros que nosotros se lo retiramos y fácil fácil pero pero no de detalle pero se lo retiramos somos somos o sea somos discretos yo tengo muchas personas que le estamos trabajando el secreto no decreto es una cosa profesional profesional en el acto se están cuidados con nosotros corregido ok pero continuamos y eso tenemos como se dice data para hablarlo o sea hermano le va bien le va bien entonces ok lo que lo criticamos no estamos ni a favor ni en contra pero muchas personas doble moral que dicen no que es una ratería pero ellos son los primeros que paga lo que pagan suscripciones entiendes y cara de 20 dólares 20 viejo yo no sé de eso pero yo tengo amigos que me han dicho que yo nunca he visto una cosa de esas y cuando hablan con las mujeres por el chat mi hermano la mujer le manda vídeo 40 dólares 50 20 eso es la sucursión que cada vez que tú hablas tuve y que te dicen qué sueño puedo hacerte realidad tú le dices qué vídeo tú quieres de lo que esa persona quiere lo prepara el mando desde una investigación profunda entonces ahí vienen casos porque hay un muchachito que crecieron de chiquito viendo viendo no por Entonces Viene la situación Que vienen aprendiendo Ese sistema de pagar Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está inflando en la sociedad dominicana? Que todos los hombres dicen que no quieren Hacer eso pagar, pero al final Lo que tienen es que pagar el contenido Porque hoy en día, la mayoría El 90% de las mujeres dominicanas Lo que quieren es relajar a los hombres Te digo algo Y no importa la profesión ¿Qué maldita pendeja es eso? Se le ha hecho fácil, brother Y nosotros, en un cierto sentido Vamos a incluirnos todos, porque somos hombres No, 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 ¿qué es lo que es? Yo voy contigo Que lo apoyan, brother, porque ven una chamaquita Que se ve bien y va a ir para gole a los hispanos Oye, oye Señor, ¿qué hace un globo? ¿Qué hace un globo cuando usted lo infla de él? Se va para él Se va para él Ahora, yo te voy a explicar algo Según los que yo tengo No, que eso hace que cuando tú vas enamorado Tú eres un hombre serio Trabajador Con principios No te van a aceptar En entendimiento Diez años en la universidad Para graduarte de informático Y cuando tú vas a enamorarte De una persona Con todos tus deseos Para crear Y desde una familia ¿Qué hace la mujer? Te botas ¿Por qué? Porque se da cuenta que tú no le das lo que tú necesitas Y ellas son empoderadas Son mujeres Porque no todas El tema de la noche Oye, oye Entonces, ¿qué hacen? Te botan Te botan Si te mandan a la M Según como yo entiendo En base a la M ¿Y qué hace ahí triste? Espérate Entra a su casa A la habitación Está depresivo Se siente mal Entra al teléfono Probatito Pláquete Pláquete Publicidad de qué? De olifán Entonces, ¿qué viene el pobre? Está desorientado No pudo conseguir su amor Porque el hombre Que no tiene mujer ¿Quién tiene el bolsillo? Cuarto Dinero ¿Quién no tiene una tarjeta aquí? Entonces No, él no quiere salir Oye, oye 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 Póntale a la cámara Opre el micrófono Él no quiere salir Póntale a la cámara Según los conocimientos Que yo he adquirido En base a A tu experiencia Olifancística Libros No, esa cosa Olifancística Porque es un negocio Es un negocio Porque nosotros lo vemos ¿Es negocio del siglo XXI? Espérate Espérate Nosotros lo vemos Nosotros lo vemos Como algo muy Un tema tabú En realidad hay en países Por eso Eso es algo Sí Eso es algo Eso es un país Que están haciendo Concurso Espérate 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 Sí Espérate Ah, sí, sí Yo vi un país Déjame seguirle El que más va a ir a seguir Déjame seguirle ¡Puey! Es verdad Los sistemas olímpicos Están haciendo Sí Ya Dejen desarrollar Manuel Segundero Bueno, te dejen desarrollar Oye Que no estaba bien Ellas descubrieron Esa falta que había ¿Entiendes? Esa necesidad Entonces Para tú hacer dinero Tú tienes que buscar soluciones ¿Me entiendes? Y eso fue una solución Aunque nosotros lo veamos Como de zunudismo Como muchísimas vainas raras Eso es una solución Sí, pero Mire, mire No te salve de muchacho Oye Sí, sí, sí No te de tapar El sol con un dedo De que tú Agarras una tipa Para que tú sales con ella Y puedes gastar En un restaurante A $10,000 Bueno, la comida Una baña Una buena villa La tipa Villas mías Te puede agarrar Sí Villas mías Ahí está en la cocina Tú estás en baña Ahí Óyete Entonces Es verdad Lo que te digo Entonces vienen Es una inversión fuerte Vienen Las mujeres Tú inviertes con ellas No voy a decir No voy a decir Todas No voy a decir Todas Sí, le está dando No le está dando a nosotros Ventaja Ventaja A ellas A nosotros no ¿Me entiendes? Porque en lo que tú gastas $10,000 A mí me da mucha pena Córcerate $10,000 A mí me da mucha pena Córcerate En una tipa Que tú la llevas O no quise en una sola noche No, no O en un proceso En un proceso Digamos que tú eres Tres meses Enamorando de una tipa Eso Que hay tigres Que lo han durado más Y ahí Y eso es brinda aquí Y brinda allí Y compra aquí Y compra allí Y al final Usted no viene a ver Ni un pezóncito Día esto ¿Y sabe que lo estoy diciendo? ¿No entiendes? Literalmente O sea Tú agarras Tú agarras Pasas una tarjeta Y te fuiste Tú la viste $1,500 pesos Tú viste la portada Viste la portada Ah, en bikini Porque siempre Las portadas Venden así Claro, claro Pasa la tarjeta La viste Pues ya Yo no le veo Ya No, tienes razón En ese punto Sí, sí Pero yo E incluso ¿A ti te gusta la pelota? Claro, no sé esto ¿Te gusta la pelota? Sí A mí no me gusta Ok Es así que funciona Sí, sí Es así que funciona Literalmente Ahora Tú quieres que me guste balonceto Vámonos para la cancha Invítame todos los días Juguemos Para que tú veas Cómo me emociono Métete a pagar sus visiones No, no Y no tanto eso Oye No tanto eso Que esa mujer Le cumple la fantasía Entonces por el video Viejo Se la cumple Le estoy diciendo Para el hombre soltero Y que no tiene Gracias a Dios Hombre casado Para la gente Que están Solos Porque es lo que Falta Dios que tiene Jesús Oye El hombre que vive soltero ¿Cómo se llama a ese muchacho? Eso es una voz Oye Es la primera vez que viene Señor voz Señor voz Oye Es la primera vez que viene Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores Vamos a revelar la identidad La identidad Lamentablemente Oye, que pone su fin de la voz Lamentablemente El hombre Oye El hombre Está siendo soltado Y no me está poniendo identidad Porque todo lo que Sobretá entre el proceso Todo es bonito Porque No todo el mundo Tiene la gracia Para la duración Tiene el tono De poder Tiene la capacidad Como tú Existe lo que es pariguayo Existe En ese sector En la sociedad Hoy en día Lo que es que es un grupo de tontos Que no entiende Cómo funciona la vida ¿Me entiendes? Y eso provoca Que un grupo de personas Se enriquece Porque así funciona la vida Desde la prehistoria Claro Un grupo de personas Se enriquece Y una cantidad grande Es pobre Porque matemáticamente Si la lotería dice Tres números Te ganas Y noventa y siete pies Que creen que pueden hacer Un olifán Y van a triunfar Se lo intentan No creen que van a triunfar No venden Porque recuerden que la fama Es la que permite Con la gente No son todas No, no, no Hay métodos Hay métodos Sí Pero eso de tuyo Como la profesora de Enagua Hay métodos No, pero hay métodos Pero dejó su profesión Por su olifán Hay métodos Pero qué pasa Aparecen noventa y siete mujeres El problema de todo es Tres mujeres ganan dinero Y noventa y siete no lo ganan Pero Esas noventa y siete Que no ganan Que creen que van a hacer lo mismo Se ponen a cien hombres Se troncha la vida A ser infelices Porque el hombre Porque el hombre que se acostumbra A nada más Querer consumir ese contenido Por eso yo te digo Que yo no le veo Por eso yo te digo Yo no le veo No, eso está Pero Psicológicamente El cien por ciento De los hombres Consumen el contenido No, que me canse Oye Te cansaste No, no Pero Real Real No un uno No un diez El cien por ciento Psicológicamente Comprobado En Harvard Por estudio ¿Qué? Que el noventa El cien Consume Ese contenido No, vieron que Todo hombre que dice con su cara Sí, sí Ah, pues entonces usted consume No, no Yo soy El cero No, no Ya, ya Está grabado El cero Usted dijo el cien Estudiando de Harvard Sí, pero que yo ya voy a otro nivel No, usted consume Yo te lo digo Ya 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 No está para Harvard No está para Harvard No está para Harvard Señores Déjenlo ahí en los comentarios Que ustedes opinan El Oli Fan Está trayendo bendición O una maldición Para nosotros los hombres Ey Un paréntesis Si no es fácil Si estos jóvenes Vamos a ser Oli Fan nosotros Ey Próximamente Vamos a ser Oli Fan Oli Fan Si estos jóvenes quieren Ya, muchachos Delicaces Vamos a apoyarlos Es una bendición Es una bendición Aunque habla de 10 mil dólares Ey Oli Fan Oli Oli No Que yo no voy a pagar Una mamá Yo no voy a pagar un cuero Y la tarjeta Pájale la palabra No, porque me da 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 Yo no estoy ayudando Para que después No se lo comiste De una manera Oye, oye Oye que lo que Oye que lo que Oye que lo que Ya, no Ya, no Y eso provoca Que hoy en día Ese tipo de cosas Porque nosotros Felicitamos a todo aquel Ven, ven Que tiene beneficio Ven, por favor Es que eso es así siempre Eso es así siempre Eso está bien Pero el problema de eso es Que le vende A la otra 97 mujeres